En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Fernando Cano Ochoa, subsecretario de Gobernación de Michoacán, advirtió que no habrá diálogo con ninguna corriente de los normalistas del Estado hasta que se han liberado los seis policías que están retenidos en la comunidad de Turícuaro, municipio de Nahuatzen. Seguimos insistiendo ahí con las comunidades, con los muchachos, para que liberen a estas personas y poder restablecer el orden nuevamente y poder volver al diálogo. Mientras la situación no se normalice, no vamos a volver a platicar con ellos porque obviamente creo que nadie puede decir que se va a sentar a dialogar cuando tiene una pistola en la cabeza. Responsabilizó a todos los normalistas del Estado de estar involucrados en estos hechos que calificó de anárquicos e intolerantes. Creo que es toda la ONUEM quien está participando en el problema. Todas las normales han estado visitando esa comunidad y de alguna manera han estado movilizándose ellos. Su actitud anárquica ya se ha tornado intolerante, han tratado de condicionar al Estado a su capricho y creo que eso obviamente no nos ayuda. Cano Ochoa dijo que el gobierno del Estado hará hasta lo imposible para liberar a los policías y lamentó que los normalistas emplacen al gobierno del Estado a darles una respuesta el próximo miércoles cuando la solución a este conflicto es en el ámbito federal. Están lanzándole un ultimátum al gobierno, lo cual me parece un grave error porque el gobierno del Estado, como se los ha dicho y les ha insistido, no es quien va a dar la respuesta a su problema. El gobierno del Estado es quien junto con ellos... Sin embargo, justificó la reacción de los normalistas ante la reforma curricular ya que reconoció que sí podía afectarles en un futuro. El gobierno federal en su decisión de implementar la reforma constitucional al tercero constitucional debe de medir lo que puede surgir en consecuencia y este es un brote, una reacción a esa aplicación de la reforma. Entonces, yo sí, sin justificar a los muchachos, creo que es una reacción muy natural a algo que les va a afectar en su futuro. Este martes llegó a 37 el número de unidades que los normalistas, en complicidad con los habitantes de la comunidad de Turícuaro, tienen retenidas. Para Ocasar TV, Sandra Saenz.